Lorenzo, él es un poeta prolífero que publicó con panel ediciones, que muchos lo conocen en la editorial. Participa de propuestas que generalmente yo le propongo, convoco. Hemos compartido escritura y creación de libros con este poeta, como Cadáveres en 2019 y Trisérmica Malhama, que es un poemario de carácter terrorífico y oscuro que se va a presentar en este salón, aproximadamente. Así que bueno, actualmente escribe y en este libro es un gran escritor. Ahora voy a hablar de las divisiones que tiene el libro, que cuenta con tres secciones. La primera sección se llama Buqué de poesía. Es una compilación de distintos poemas con y sin título. Esto es importante porque por ahí a veces nos acostumbramos a que un poema tenga un título, pero bueno, aquí hubo una experimentación de no colocar un título. Tiene algo la necesidad del escritor, principalmente de no rotularlo. Muchas veces rotulamos un poema porque queremos que se vaya ahí, a ese punto. Pero bueno, la forma de crear sin que haya un título es para que el lector pueda imaginar o darle más vuelo al lector. No tenga que estar condicionado. Bueno, estos poemas fueron floreciendo con el transcurso del tiempo, como les decía. Esta unión y selección culmina en un hermoso ramillete que da paso a esta sección. Porque yo creo que los poemas florecen. Están floreciendo. Entonces bueno, este Buqué de poesía es esta unión, compilación de poemas. La segunda sección se llama Suspiro poético. El contexto es un clima subtropical, lleno de vegetación, vegetación, flores y aves. Es una obra poética tan concisa y acotada que abre paso a un título como un sutil. Es un movimiento, como se dice en la música, de micropoesía y corta extensión. Al ser acotado, hay todo un traspongo de complejidad en ello. Como dar en el blanco, podría decirse, para ir a lo concreto. O sea, esto de que hablemos de micropoesía, tiene que ser muy concisa. Pero bueno, si hace un micropoema se explica mucho al mismo tiempo. Entonces tiene mucha complejidad. A veces queremos un poema, miramos la métrica, o alguno admira la métrica extensa de muchos poetas. Pero bueno, como están los aforismos y los haikus, hay mucha complejidad en eso. Y bueno, es una pequeña obra poética que después de ser escrita, yo experimenté hacer el libro de artista con este estilo poético que traje para mostrarles cómo lo compartí en un libro de artista. y bueno, es una etapa de experimentación, de crear los sellos, de poner el texto, de elegir los colores, que es, bueno, más artístico quizás. ¿Y eso? ¿Este pequeño poemario que está...? Esta es la segunda sección del libro y está todo ahí. Si quiero poner el libro, está todo ahí. Pero bueno, primero a veces pasa que uno experimenta, como les decía, con otras formas, ¿no? Después, bueno, uno por ahí los lleva a la imprenta, pero hay otras formas también de expresión, de expresarnos. Bueno, y la tercera sección es Versos de Topacio, es una obra poética de 45 poemas, es micropoesía, es un versar sin género, que creo que es importante ahora. Bueno, en primera persona, para que el lector se sienta representado y en complicidad con el avanzado. Esto de no haberle puesto un género también, debo reconocer que por momentos me tentaba poner un género, ¿no? Porque, bueno, estamos acostumbrados a utilizar a veces un género, pero bueno, el desafío fue que sean dos seres. Sin importar qué tipo de seres. Bueno, y básicamente es el romance de dos seres, donde se juega con el amor, con el romanticismo y con la seducción a nivel espiritual. Ese romanticismo hace un pasaje un poquito más elevado. Añadiendo y fusionamos con las piedras, sumando la energía, su significado, conexión. Y las piernas que aromatizan el ambiente, creando espacios propicios para esto. Porque, bueno, el Topacio es una piedra, se llama la piedra del amor. Iba a preguntar, ¿no es cierto? ¿Por qué de Topacio y no de Amatista, por ejemplo? Tuvo una conexión con esa piedra. En el cual, en el Salvatos Pineta también creó una canción que se llama ¿Dónde está el Topacio? Pero bueno, sirve mucho para la creatividad, para la creación y también es la piedra del amor. Entonces, bueno, digo, está relacionado un poco, ¿no? Con toda esta obra poética que es romántica. Es una conexión que tiene un término. También se agregaron en las secciones un ensayo que fueron escritos para el programa radial Salmón y Roble, para generar otro tipo de pensamiento de reflexión. O sea, que dentro del libro es un pequeño ensayo, que yo los usaba cuando lo escribía para ese programa radial, que me parecía que estaba bueno cortar un poco, ¿no? Con todo lo que era poesía, meter ese pequeño ensayo. Todo el armado y la edición del libro fue confeccionado por autores y también la registración del libro y la publicación en Amazon en ningún libro. Es la primera vez que publico en Amazon. Desde mi perspectiva es una vidriera. O sea, es el estar ahí expuesto. Esto es lo más importante, quizás, ¿no? Unirse, poder llevar la palabra al otro, el estar presente. Pero bueno, a uno le otorga esa cosa de internacionalidad, ¿no? Donde cualquiera puede estar viendo por ahí. Y lo mismo con Google Libros. Que uno se mete a Google, baja la aplicación de Google Libros y puede descargarse con una biblioteca también. Lleva muy bien el libro. Es interesante. Yo he nacido en la virtualidad. Y manejaste todo eso, lo manejas muy bien. Porque ya desde hace tiempo habías editado y registrado, ¿de acuerdo? De ese libro que era una joyita. Y yo digo, ¿y dónde lo van a guardar? Porque como hay que dejar libros. Claro. ¿No es cierto? Cuando uno registra, digo, eso tiene que estar en una vitrina especial porque era una joyita. Claro, cuando dice el segundo libro, de sumar una de pétalos. Una de pétalos, sí. Es un libro muy relacionado con la naturaleza, con la cultura nórdica, con las rumas. Vamos a mostrar un poco eso y lo ancestral. Pero bueno, de hecho con Belén Corso lo hemos presentado en Instagram. Con una entrevista que fue muy lindo. Y la idea era, como estaba hablando de todo lo ancestral, que era salir en el libro impreso y recordar cómo se hacían los libros antes. No se utilizaba la imprenta. ¿Y lograste registrarlo? Y logré registrarlo. Sí, es un libro habitual. No sin un libro convencional. Claro. No sin un libro convencional, tiene un ISBN, tiene que estar registrado en derechos de autor. Sin ningún problema, solo me pidieron que imprima la catalogación, que es la primera hoja que tiene el libro. Y se mira impreso. Todo lo demás está armado artesanal. Con lo cual, a ver, fue un desafío para quitarlo. Es una paradoja de decir, estoy registrando y haciéndole algún libro que nace desde lo artesanal. Claro. Una diversión propia y para decir, se puede lograr. Porque no todos llegan un libro de imprenta. Claro. A veces son costosos, costosos. En mi caso era mi forma de expresarlo. Cuando estábamos en pandemia, yo tenía mucho tiempo, tenía mucha ganas de hacer ese libro. Y demostrar a la gente que no siempre tenemos que caer en imprenta. No es que siempre tiene que caer en un libro de imprenta. Hace muchos años, acá estaba Elisa Montenegro, que era una poeta. Una gran poeta. Te recordamos que la mujer en La Matanta, que yo conocí como... Artista visual y poeta, y hacía libros de artista. Ella traía sus libros. Con lo cual yo creo que a veces, sin querer, sin darnos cuenta, vamos dejando semillitas en alguien. Porque yo en ese momento, o sea, me parecía algo maravilloso, pero no imaginé haciendo un libro artista. Y después, bueno, nada. Esa semillita... Y nos vas a leer algo. Les voy a leer. ¿De qué sección? Estuviste explicándonos las secciones, entonces. En el largo de la primera sección de Bukele Poesía. Píldora, píldora de la existencia. Toda una vida lleva su recorrido para alcanzar su fin. Curve. Desmembrada. Gótica de tanta urgente. Desplomada ante un horizonte añejo, donde todo es mediocridad. Recto y xenomital. Laberinto desmenuzado. Infrarrojo escondido. Glorias perdidas entre locas mañanas. OVNIA. Este es un titulo que está escrito en latín. Que significa TODO. TODO MERMA. Incluso en la brindina del templo legendario. En la caricia del tiempo, en todo locura. TODO MERMA me aflora nuevamente para seguir su curso de vida. SILENCIO Silencio. ¿Qué es el silencio? ¿Una gota minúscula de gritos carentes de semillas y comodidad? ¿Acaso el vacío es silencio? ¿Es vacío gestando algo? Nada es casual. Todo es causal de lo inherente. Algo roto. Algo por arreglarse. Algo por nacer. El sol descansa en la corneza de los pensamientos. Luz de los corazones tibios. Luz entre la bondad de las mariposas. Campanas coloridas. Refulgente néctar. El amor es riza entre la melodía del pólen escondido. La fruta de la vida busca su curso protector y alegre. Brote floral. Arpegios de duda florecen a la luz del día. Misterio. Así que quien loace es la luz del agua. duplines líquidos de la luz del agua. Gracias.